Probamos diferentes modos de juego de Red Room con los boys Me estoy creando mi muñeco Ojos, boca, otro juego que me va a dar vergüenza Meterme en mi año de nacimiento A ver está como Dirk Yendo a orientación, dice Me dijo un Q, puedo mover la mano ¿Me puedo hacer una paja? Que goce, puedo mover las dos manos, ve A ver, máximo este juego Pásame, mi reloj Mi personaje es tan negro que ni siquiera se le ve en las expresiones faciales ¿Cómo haces puño? Macon What the fuck, ¿cómo haces puño? A ver, ven, 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 para PLO ¿Qué mierdas? ¿Me intentas tocar? Oye, mira, mira, cuando sacas la cámara hay un lag del diablo, ve, con la P ¿Ves? A mí no me va con tanto lag Sacar foto Toro fumando castañas Público, guardar foto ¿Por qué tienes una bufanda rica? Ah, porque voy elegante ¿Voy elegante? Ve, ve, ve lo que pasa dibujando el toro aquí arriba Ay, qué rico, yo quiero, yo quiero, yo quiero Pasa dibujando pendejadas el toro ¿Por qué me hiciste la cabeza de un alien, cabrón? ¿Qué p***as? No tiene ni boca Increíble No tiene ni una obsesión con dibujar nepes ¿Qué es la cartuchera del pozo? Literalmente pone que se vean más de memes así Ya, ya dijeron ¿Dragon Ball? Dragon Ball Z Movie Ve el pícoro ¿What the fuck? Tú lo estás horrible, tú lo estás horrible ¿Qué es esto? Mano, se está haciendo un Kamehameha pero no nos deja salir del spawn Es un Goku Ultra Instinto A ver, bolos A ver Oigan, ya esto cómo se juega ¿Qué es? Ven arriba, ven, 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 ven Ven arriba, ven, ven, ven Ven arriba, ven, ven, ven Ya le cagó Vean cómo jugar hasta billar y todo Ponte No me lo puedo creer A ver Toma Como en la vida real, billar y ya Te va a caer una pizza Pero cómo ¿Dónde están las dos? A ver, aquí hay una bola Quítate toro No me hagas bodyblock Vale, 3 de 10 7 de 10, 7 de 10, hermano Toma No ¿Por qué hagas una? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este modo está demasiado El Kamehameha Espero de probar este modo Yo creo que sí, no Acabar el fuego Ay, qué va a hacer este jueguito tonto Oye, como que todos contra mí No, es yo Yo, contigo, ¿no? Oh, fuck Sí, somos todos contra el Ari Bien Bien Te salvaste, Ari De la que te salvaste Toma A ver, a ver Yo me pongo con el Ari Me pongo con el Ari Ya, Ari, pondraste las pilas Yo a la derecha Vas a la media O a la izquierda Bien Ya, pues cabrón Ya le di, ¿no? Ahí está Falso No, mamá de la Que fue Soltaba lejísimos Ya, pues, Ari, ponte serio Tu padre del toro No me dejas jugar Bien, 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 bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, chicha What? Toma Qué rebotada Qué piz... Hay full juegos A ver, join Invitar Ahí, ahí, ahí Ah, con V Puedes ponerte en tercera persona Ah, cierto A ver, el buscador Verás cuando el juego inicie El buscador va a ser random Tienen los 30 segundos para escondernos Ya, huevos Se fregaron Escóndanse Ustedes tienen que esconderse ¿Dónde están? Primerito Aquí hay uno Estoy seguro Toma Uno menos Está el diablo Uno menos No es justo Casi de fácil Uno menos Debí haber jugado con cascos Y oír más Ayudar a chambear ¿Cómo es que tan rápido? En serio Encontré la primera rata No puedo Creo que siempre yo sé el primero Oye, Ari ¿Cómo me encontraste si estoy...? Por chiripo Estaba bien Fue una casualidad Fue una coincidencia Te encontré de espaldas Ayudar, Alex Ayudar Encontrarle al toro A ver dónde está la rata Se está cagando de risa Ya está escuchando a alguien Ajá, está escuchando a alguien o algo Me da risa verlos Como me buscan ahí Ah, es que claro Puedes hacerte la gartija Verás Mírale, si no está echado Por ahí así Sí, no Para que este mapa Tenga pasadizas secretos Así como invisibles Se ha de tener Y ahí ha encontrado Estoy traejardeando Buscando hasta en las pajas Tampoco lo encuentro Cuánto, cuánto Cuánto quedará Miren las paredes A ver si no hay un contador Grandote ahí 30, 30, 40 segundos ¿Dónde está este man? Debería de hacer un ruido Aunque sea como en el Procon ¿Qué chuchas con el toro? Este p*** árbol No, 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 no Nunca lo encontramos ¿Qué diablos? Otra vez, otra vez Otra vez ¿Qué p***? ¿Dónde estaba el toro, cabrón? Le voy a seguir ¿Ah, cambiaron mi mapa? No, no, es el mismo mapa Ah, cierto Se cambió solito Ah, yo les busco ahora Cagaron Corre, corre, corre Cachas que puedes botarte aquí Y quedarte escondido en la fruta Eras perdón la indicación de salario No importa, no me quedé ahí Vale, no lo escuché Solo pasó un segundo Y ya le perdí al toro Así Así de tryhard A mí me sorprende No, no Ahorita sí Del delay Del delay me encuentro, sobre si Voy a traer hard Y ya durísimo No sé ni a dónde me estoy yendo Alex, solo te voy a decir que te veo Nada más No, no me ves Mira, 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 mira Mira acá, mira acá ¿Dónde, dónde? A tu izquierda, a tu izquierda Es un buen spot Es un buen spot, la verdad Yo diría que es un buen spot Escucho muchas patas No sé, una pared debe estar puesta Ay, ratón, ratón ¿Qué has? Ratón, ratón Se acabó Nos vemos Chucha, no sé si se me ve No sé si se me ve No, no se me ve Dime, dime, dime Ven, ven, ven Donde estoy yo, mejor No, no creo que puedas decirme En voz alta ¿Dónde estás? No, no, sí, sí Pero solo te digo una cosa A ver ¿Qué? Sal Sal Sal, sal, sal 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 Ah, no, no, a ver Vos avísame si ves Si ves algo raro Y yo te aviso si ve algo raro El alari en un techo Había hecho el Spider-Man Pero Ari, ¿cómo te cuesta tanto? Qué zapos que son Estamos bien escondidos No, a mí ya me encontró Al Alex No sé Alex, ¿sabos te encontró? ¿El Ari? No, no, le he hecho este Estamos tryhardeando durísimo Creo yo Quedan tres Qué susto, cabrón Sal de aquí Se te ve el culo Este spot está bien malo No, se encontró el toro Quedan diez segundos Bien ¿Pero Ari? A vos te encontré Pero Madre, cabrón Lego Este me escondiste de nuevo Sí, no tenías manera De llegar rápido A donde estaba escondido Por suerte Mira, mira Solo que pasó Te hicimos Sí Fue por un mal spot Exacto, Alex Exacto ¿Con quién estoy? De nuevo a mí la gran chuta Vamos a tryhardear Voy a tryhardear Más que el anterior Fue todo el día Lo digo Este mapa está gigante, Ari No creo que nos encuentres Era de poner dos El otro también estaba grande Dos zikers Ajá, con dos zikers Yo creo Está gigante este mapa Está gigante, gigante Ni siquiera sé A dónde se iría el toro Y el Alex Así Mira, ahí está el Ari Sí, sí Yo también ya lo vi No encuentro a nadie No, tampoco No, no, no No estaba nadie ahí, Ari Por ahí Dale Eso No sé Háblate Cállense Háblate 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 Qué mapa más grande No les digo Donde estoy solo por conveniencia O sea, aquí te vemos Literalmente Pucha madre, Byron ¿Por qué siempre yo? ¿Cuánto tiempo tiene de toro? Es para ver si se le reduce, ¿verdad? ¿Cómo si se le reduce? ¿Si se le aumenta? Presumidos de mierda ¿Por qué siempre yo fallo En encontrarles? De diablos se esconden Qué asco Te voy a ayudar buscando al Alex No Ya me mató, ya me mató Vamos, vamos, vamos Hace falta dos seekers Cabrón, media hora ahí Me cruzaban por encima Y nunca se vio Vamos, vamos El toro anda trepado en los techos Ari El toro anda trepado en los techos Vamos, vamos Puede que ahorita ya se vaya Ahorita se está rotando Sí, sí, sí Dele Diez segundos Cabrón Qué toro más Traijal Este map estaba gigante gleich Me ¡No Ừ Qué toro más Nos Humanos zostan Bien ¿Quer Poké